Es triste que en estos momentos difíciles solo se escuche de nuestros labios la palabra mañana Bésame y abrázame, hazme creer que todo sigue igual y bésame como cualquier mañana ¿Qué pasó entre tú y yo? Que anoche nos dimos la espalda y no te apelé, te dije hasta mañana Mañana, ¿qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? Cuando te fui a besar, pusiste la barra ¿Qué te pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas Y no se asome el sol a nuestra ventana Porque tal vez no habrá mañana ¿Qué será que ayer tú y yo sentimos frío en esta casa? Y yo pensé que pasará mañana Cállame y abrázame, me siento extraño en nuestra cama ¿Por qué luchar por qué luchar por un tal vez mañana? Mañana, 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 mañana ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Por qué no suenan tan vacías las palabras? Cuando te fui a besar, pusiste la cara ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a mí? ¿Qué nos pasa esta mañana? Que no oigo el vuelo de palomas ni campanas Y no se asome el sol a nuestra ventana Porque tal vez no habrá mañana ¿Qué nos pasa esta mañana? Agua ¿Qué nos pasa esta mañana? Que suenan frías y vacías las palabras ¿Qué nos pasa? Que ya ha llegado el momento Del momento de dialogar Para saber si seguimos hunditos O si nos vamos a separar ¿Qué nos pasa esta mañana? Que suenan frías y vacías las palabras ¿Qué nos pasa esta mañana? Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo más que contar No lo digas Pues tu mirada aunque expresa Esto se va a tener ¿Qué nos pasa esta mañana? Que suenan frías y vacías las palabras ¿Qué nos pasa esta mañana? Que suenan frías y vacías las palabras ¿Qué nos pasa esta mañana? ¿Qué nos pasa esta mañana? Lo que será? Lo que sucede con nosotros Si antes hubo fuego y pasión Y hoy me siento solo ¿Qué nos pasa esta mañana? Que suenan frías y vacías las palabras ¿Qué nos pasa esta mañana? Es difícil para mí sentir tu cuerpo ardiendo en nuestra cama Y que a la hora de amarnos, me digas tal vez mañana Que nos pasa esta mañana, que suenan frías y vacías las palabras Que nos pasa Gracias por ver el video